Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 19 de julio de 1786, nace Justo Vicente José Herrera y Díaz del Valle. Nació en Cheruteca el 19 de julio de 1786 y falleció en 1856. Abogado, empresario y político de inclinación conservadora. Jefe de Estado de Honduras entre el 28 de mayo de 1837 al 3 de octubre de 1838. Sus padres fueron Juan Jacinto Herrera y la señora Paula Díaz del Valle. Sus hermanos fueron la empresaria Mariana Herrera Díaz del Valle, el licenciado Don Dionisio de Herrera y Próspero Herrera Díaz del Valle. También fue primo hermano del licenciado José Cecilio del Valle. En su carácter de alcalde de Cheruteca, fue parte de los actos de juramentación a la Constitución Española en 1812, en el mes de julio. En 1820, ordenó la construcción de escuelas de primeras letras en su administración. Su hermano Dionisio de Herrera, en 1824, fue nombrado primer jefe supremo del Estado de Honduras, siendo derrocado en mayo de 1827 por el teniente coronel José Justo Milla. Mientras tanto, Justo Vicente era atraído por el conservadurismo. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Muy bien. Todo.